Comenzamos con las prácticas de escuelita, ya en su totalidad. El día viernes 15 de febrero empezaron las categorías 2010, 2011 y 2012 a cargo de los más grandes, de Carlos Banquio y Marcelo Martinelli, que lo ayuda. 2011 con Leonardo Villam y 2012 con Patricio Gilotti. Y bueno, el viernes pasado, el 22, comenzaron los más chiquititos, que eran los que faltaban, 2013 y 2014-2015, que esos chicos están a cargo también de, bueno, está coordinando esa parte Patricio Gilotti y está ayudándolo Alexis Salik y Patricio Barbo, que ya lo teníamos el año pasado. Bueno, ¿cómo ha sido un poco la respuesta? Apenas se arrancaron, ¿no? Son los segundos o terceras jornadas, pero se han sumado chiquitos nuevos, continúan aquellos que van pasando de categoría año a año. Sí, continuamos con los mismos números, los mismos chicos del año pasado. Se han sumado nuevos, más que nada en las más chiquititas, en lo que es 2014-15, que son los que por ahí inician este año. En la otra categoría contamos con algunos chicos nuevos, pero bueno, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a sumarse. Las categorías más chicas, de 2013 para abajo, están haciendo martes y viernes a las 18 horas y 2012, 2011 y 2010 hacen martes, jueves y viernes también 18 horas. Todo aquí en el predio de canchas auxiliares, aquí del club, que tienen un amplio espacio, ¿no? Para poder desarrollar las prácticas, prácticamente en simultáneo o sin ningún problema, porque es muy bien. Sí, eso se coordinó antes de arrancar, también con Tato, que es el coordinador de liga, para que pueda alcanzar todo el espacio y poder entrenar en simultáneo tanto lo que es escuelita como lo que son todas las categorías de liga, desde octava hasta quinta, todas entrenan acá en el predio de canchas auxiliares. Para que los papás tengan en cuenta qué es lo que tienen que hacer para que sus hijos puedan participar, ¿no? Acercarse aquí, consultar. Sí, se acercan aquí, le preguntan a los profesores, ellos ya tienen la orden, todo el machetito con lo que tienen que decir. El día que vienen a preguntar ya se pueden quedar a practicar y después los profes les están dando a partir del mes que viene un papel para rellenar los datos y bueno, ahí ya se van a poder asociar al club y participar de lo que es la escuelita y disfrutar de todos los beneficios que tienen los socios. Exacto. Claro, porque por ahí vienen una vez y después ya no quieren venir más, entonces bueno, tienen un periodo de prueba. Exacto, sí, sí, les dijimos a los profes que no les caigan la primera práctica con el papelito, así que los dejen entrenar mientras los chicos se embalen, va a estar bueno. Recordemos que los chicos, bueno, después cuando comiencen tienen, bueno, los encuentros, no periódicamente para los cuales participan y bueno, para ellos se preparan, ¿no? Sí, la primera fecha que tenemos ahora es el 31 de marzo, si no me equivoco, que es en argentino acá en San Carlos y después, bueno, el cronograma de encuentros de Liga Esperanzina todavía no salió, pero siempre es a partir de la primera semana de abril en adelante, todos los días domingos, así que sí, ya se están preparando para eso. Bien, entonces reiteramos días, en su mayoría, que los pueden estar encontrando aquí en el predio. Bien, las categorías 2013, 2014 y 2015 practican martes y viernes, 18 horas, y las categorías 2010, 11 y 12, martes, jueves y viernes, también 18 horas. ¡Gracias!